Se trata de educación y salud y tiene la palabra, según el sorteo, Javier Milei. Adelante, candidato. Bueno, frente a la campaña negativa y de mentiras a la que hemos sido sometidos, una de las cosas que quiero aclarar, antes que nada, es que la salud y la educación van a seguir siendo públicas. Miren, esto es muy simple. Argentina es un país federal, por lo tanto, no es una decisión del Poder Ejecutivo determinar si es o no es pública en ese aspecto, porque depende de las provincias. No solo eso, también quiero comentar que para nosotros la educación y la salud es sumamente importante, a punto tal que nosotros hemos diseñado algo absolutamente revolucionario, que es la idea del Ministerio del Capital Humano. Dicho ministerio contará con cuatro secretarías, una secretaría vinculada a niñez y familia, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la salud, una secretaría vinculada a lo que tiene que ver con la educación y una secretaría que tiene que ver con la inserción en el mercado de trabajo. Esto tiene sentido porque básicamente cuando uno estudia la historia de la humanidad, el gran crecimiento económico se dio durante los últimos 250 años. Y cuando quiere explicar el factor fundamental, viene dado por el capital humano. El capital humano, digamos, tiene dos dimensiones. El de primera generación, que tiene que ver con que la gente esté sana, es decir, que la gente se pueda alimentar. Por eso es lo que tiene que ver. Y eso fue muy importante durante el siglo XIX. Y por eso para nosotros es tan importante la cuestión de la alimentación y el cuidado de los niños para que se puedan, y su salud. Y por otra parte, durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, nos ha sido muy importante el rol de la educación y el rol del trabajo y el aprendizaje en la práctica. Y por eso, digamos, el segundo bloque de secretarías del Ministerio de Capital Humano. Quiero contarle a los argentinos y a las argentinas por qué la Argentina es uno de los cinco elegibles mundiales. Básicamente, cuando hablan de capital humano, de lo que hablamos es del conocimiento de nuestra gente. Y eso está centralmente basado en un sistema de educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, 23.500 escuelas rurales y universidades repartidas a lo largo y a lo ancho del país. Ese es el sistema que tenemos que defender y mejorar. ¿Cómo lo vamos a mejorar? En primer lugar, ocho puntos del PBI van a estar asignados a la inversión educativa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, todo lo que son los jardines maternales, de 45 días a 5 años, 723 en todo el país. En segundo lugar, de primero a tercer grado, el plan de alfabetización obligatorio. Los chicos tienen que salir leyendo de tercer grado. En cuarto y quinto año, matemática, robótica y programación obligatorios para los chicos, porque en definitiva hace a la preparación para el nuevo mundo del trabajo y además la duplicación de las escuelas técnicas en la Argentina con salida laboral y último año en pasantía. Acordamos además con 50 universidades la preparación de carreras más cortas con salida laboral. Un punto y medio del PBI va a estar asignado al presupuesto de universidades porque necesitamos más universidades, no menos. Y en paralelo, asociado a lo que es el complejo de ciencia y tecnología. En materia de salud, además de la promoción de la carrera hospitalaria, además de la preparación de nuevo capital humano, porque el mundo está cambiando hacia la atención domiciliaria, la integración del sistema de salud pública, del sistema de seguridad social y del sistema privado en un uso común de las capacidades, en un seguro de salud universal para los ciudadanos argentinos. Y sobre todas las cosas, la defensa del INCUCAI. Argentina merece tener un sistema solidario de donación de órganos que es respetado en todo el mundo. Muy bien, tiene la palabra Javier Milei. A ver, me resulta muy interesante todas las propuestas que tiene el ministro Massa. Digo, su signo político lleva 16 años en el poder. Digo, no sé por qué no lo hicieron. Es más, usted habla de alfabetización. Nosotros sí tenemos un compromiso y de hecho hemos firmado el compromiso con la alfabetización. Y le digo más, ¿sabe que solamente el 16% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma? ¿Sabía que el 30% directamente no lo termina? ¿Usted sabe, además, que habla de la alfabetización y de los chicos de 10 años, que el 50% de los chicos no entiende lo que lea y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica? Y ustedes están asignando un montón de recursos desde el Estado Nacional que va principalmente a las universidades y cuando ni siquiera se pueden garantizar de que lleguen a la... Digamos, ni siquiera terminan la secundaria. Es más, tienen graves problemas de alimentación. Por lo tanto, digamos, ¿dónde están poniendo el carro delante de los caballos? Primero hay que sacar a los chicos de la pobreza. Tu gobierno, ¿sabes qué? Dejó dos tercios de los chicos en situación de pobreza. La gente no le alcanza para alimentarse. Hay que resolver esa parte del capital humano. Porque si no se alimentan, ¿sabes qué? No pueden estudiar y mucho menos trabajar. Veo que desgraciadamente no sabés cómo funcionan los centros de desarrollo infantil o jardines maternales. Pero por sí o por no, ¿vas a arancelar las universidades? Digo, ¿vos por qué creés que, digamos, es gratis? Y nada es gratis. ¿Vas a arancelar sí o no? Yo lo que te digo es... ¿Vas a arancelar sí o no? Contale a los argentinos. A ver, porque yo hablo de reforma de primera, segunda y tercera generación. Vos traés una reforma de tercera generación a una de primera. ¿Vas a arancelar sí o no? No, de corto plazo, no. ¿Y sabés qué? ¿En el corto plazo no y en el largo plazo? ¿Y sabés qué? Y de largo plazo se le van a dar los recursos a la gente. ¿Sabés para qué? Para que, digamos, pueda elegir a la institución a la cual quiere asistir. ¿Sí? En lugar de favorecer a la oferta y los curros de la política. Pero además, qué interesante, porque están los videos de cuando vos eras joven y la querías arancelar. Digamos, che, que los brasileños te pasen esa data. Búsquenlos en Google. Yo lo que le quiero decir es que el señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad, la universidad de San Juan hizo el cálculo. 270 mil pesos por mes le va a costar la idea de este señor. Pero además, el sistema educativo argentino tiene una particularidad, que es que permite la movilidad social ascendente, la igualdad de oportunidades. Permite que el hijo de un peón rural pueda soñar con ser abogado presidente. ¿Vas a arancelar la educación primaria y secundaria también? A ver, deja de mentirle a la gente. Che, el que hizo el cálculo ese, hace los cálculos de la misma manera que te hicieron los cálculos de la tarifa y todo, que los números que mostraban y asustaban a la gente en el tren y en los distintos lugares no dan con lo que dijiste vos ahora, o te está fallando la matemática. Entonces, digo, primero, no me vengas con cálculos que verdaderamente no tienen ninguna base científica. Y después, o sea, ¿a qué llamabas vos movilidad social ascendente? Digo, tenías que ser claro, porque, digo, ¿qué es lo que querés decir? ¿Que le vas a robar plata a gente para dársela a otro? Explica bien cómo se trata eso. Yo les cuento qué es la movilidad social ascendente para mí. Es que el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a la universidad, como es mi caso, o que el 90% de los chicos que van a la Universidad de José C. Paso de Florencio Varela sean primera generación de estudiantes universitarios. Yo entiendo que desde el Excel no se entiende. La realidad, las personas de carne y hueso sí lo entienden. Un inmigrante italiano. Pero vos estudiaste en la Universidad de Belgrano. Sí, y mi hija... Y además tardaste 20 años. Y vos también estudiaste en colegio privado y mi hija estudia en la Universidad de San Martín. ¿Qué tiene que ver? Bueno, digo, pregunta porque... Mi hija estudia en una universidad pública. Pero como mencionaste tu caso. De gran calidad. Sí, el mío, el tuyo. Podemos mencionar el de muchos. A ver, Javier, me parece que el problema es que vos siempre pensás en vos y no en los 45 millones de argentinos. Tenés que salir de vos. Disculpame, esas soluciones altruistas, digamos, son el justificativo que usan los políticos delincuentes como vos para meterle la mano en el bolsillo a la gente y repartirla a quien a ustedes se les dé la gana. Y siempre están las porosas manos de los políticos. Hay muchas filtraciones. Javier, si tenés alguna prueba de algún delito que yo haya cometido, el lunes te espero en tribunales. Y si no, retratate. Porque me parece que lo que no podés caer es en la chicana berreta que te contagiaron tus nuevos socios, que te abandonaron hoy. Mirá, la verdad es que vos sos parte del gobierno más ladrón de la historia. Por lo tanto, y sos parte de eso. Javier, retratate. Ustedes tienen un montón de causas. Porque vas a caer en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque si conoces un delito lo tenés que denunciar. Por favor, candidato, con respeto. Estás violando la ley. Bueno, quizás vos estás mirando a otro lado con el espacio político al que perteneces. Javier, esto es el 10 de diciembre. ¿Vos o yo? No vine a discutir ni a Macri, ni a Cristina, ni al pasado. ¿Vos o yo? Y los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a la Argentina. ¿Acaso vos lo tenés? Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste. No, yo no me negué. Yo dije que estaba dispuesto a hacerlo. Te negaste, preferiste. ¿Pero cómo me voy a negar a hacerlo si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer? Vos que viviste siempre en el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía. Para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, yo me dediqué a otras cosas. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado si fuera por eso. Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo. Porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. Aprendí, por suerte, muchos de mis fracasos. Algunos lo compartiste conmigo porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con Nielsen y con Giacomini a acompañarme. Y la verdad es que si hay algo que tengo que contarle a los argentinos es que sí. Que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho. Y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo a la Argentina. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K. Me parece que no aprendiste vos nada porque terminaste yendo a pedirle por favor que te ayude a Macri. Y esto no es de Macri o Cristina. Te vuelvo a repetir, vos o yo. ¿Quién va a gobernar la Argentina? ¿Quién está preparado? La verdad, dado lo poco propositivo que está, el único que está preparado soy yo, no vos. Bueno, eso lo decidirá la gente el domingo que viene. Yo creo, Javier, centralmente, que todas tus propuestas dañan a la gente. Por eso, Diego, la gente, Juntos por el Cambio, nos está ayudando a fiscalizar para que no nos roguen la elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!